Persona 5 táctica Muy buenas en YouTube, vimos a un nuevo video de Persona 5 táctica, continuamos, estamos en la misión 34 en este mundo nuevo, en este instituto. Regueño de victoria, derrota a todos los enemigos, son un total de 5 enemigos. Vamos a ver si destruimos ese altavoz. Vamos a empezar el combate, vamos con Joker, con Ryuji y con Morgana. Comenzamos. A ver qué tal estos nuevos enemigos. Qué tal fuerte esto. Atención a todos los... Está terminando el prohibido. Prova de recompensa 8. ¿De dónde viene esa voz? Del altavoz. Decía que algo está prohibido, pero no he escuchado el qué. Qué raro, nos acercamos. Recibido, aunque estamos, tenemos que despachar a estos. Las altavozes dictaminan las reglas del combate que subraya de acción mediante prohibiciones de acciones. Cualquier unidad que se encuentre al alcance de un altavoz y que realice una acción prohibida, recibirá una sanción. Hostia, que no sabemos qué es lo que está sancionable. Vale, y eso va a petar, ¿no? No. Un poquito lo quito. Por ahí no puedo. Se va a acercar a atacarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No llega mucho más! Me da igual hacerla por ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ha desaparecido eso? O sea, estaba prohibido algo que les decía... Ha prohibido avanzar o alguna cosa de estas, ¿no? Demasiado... No puedo protegerlo. Hay un altavoz aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Porque no! ¡La abaste! ¡Desijruz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡¡Explice al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cono! ¿Qué es el mafri? ¿Qué es el mafri? ¿Qué es el mafri? ¿Qué es el mafri? ¡Vamos! Vete a ganar el trabajo ¡Cabe! ¡No te preocupes! ¿Qué es el mafriador? ¡No te voy a ver! A ver qué hace el altavoz ¡Hostia! ¡No puede ser! Este electrocuta y me he pegado ¡Bueno! 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 ¡Está fuerte esto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No hago nada por ellos ni nada ¡Ah! ¿La escalera está aquí? Realmente nuestro objetivo es este ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Que sube! ¡¿Cómo, tío?! Me parece increíble, eh? Me parece increíble, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Estoy cuidado! ¡Vamos! 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 ¡No te preocupes! ¡Hasta la vuelta! Venga, ya tiene que hacer algo putada también ya Lo voy a hacer crítico a ese Ah, me meten más, tío Sí, sí, tío Creo que no vamos a hacer nada, ¿no? Creo que no me sanciona el Joker Chica, el Joker como lo deja aquí me lo punde No sé qué quiere decir en la mierda de acá ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ostras! ¡Ese altavoz viene a por nosotros! ¿Será un castigo para saltarnos las reglas? Me hago una idea de que es lo que está prohibido, pero quienes se creen que son decididos lo que tenemos que hacer. Podemos escuchar a los otros y obedecer y hacer los pedacitos. Las reglas no servirán de nada si no las destruimos todos. ¡Lial la parpa! ¿Este tío? Con los puñederos críticos. ¿Qué hace? ¿Este enemigo qué es? ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Si metes un enemigo que hace tres críticos, tío! ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo no demonios va? ¡Es que tío! Es que se ha pasado ahí un poco, ¿no? ¡Tres críticos se ha metido! ¡Tres críticos se ha metido! ¡Seguiremos! ¡Güiremos! ¡A cual! Puedes mu holds talcia para el rotante de proliferar. ¡Exactulo! ¿Te apasionas de персонas barata? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar con Revy Se ha girado este ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡No se vio! ¡Los números! ¡No se vio! A ver, me acuerdo Se le quitaba poquísimo ¡Suscríbete! Entonces ya tenía que caer en la siguiente forma ¡Habilidades prohibidas! ¡Habilidades prohibidas! Las personas ¡Habilidades! ¡P experimenting! ¡Suscríbete! ¡Estoy bien! ¡Habilidades! 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 ¡Vámonos! Me voy a caer Me voy a atacar mucho con esto Me he hecho turno, ya me ha pasado ¡ oh, te estoy jugando! ¡ AH, te estoy jugando! ¡Pues no? ¡Hijos! ¡Hijaos y ¡Los hermanos! ¡Puñate! ¡Puñate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me da la vuelta, ¿no es, eh? No, ¿qué? Me dan mejores armas Ah, no vamos de curro, ¿no, eh? ¡No, no, no! ¡No! ¡No hay que deber! ¡Sí! ¡Sí, me derrach results! Wow! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, estoy derrotando al enemigo Ya no hay prohibiciones Muy mal orientado hemos tenido este... Buen patria Últico para todos Hazle ajusto Estoy bien interesado a tu Nos ha costado esta misión No hemos peleado joker ¡Vamos! 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 No, 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 no. y te voy a ir a entregar. ¿Qué ahora? ¡Esta no es un enemigo! ¡Es una esposa de Ledeon! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Para el enemigo! ¡M-marte! ¡Esto, el enemigo! ¡Esto es un enemigo! ¡Esto es un enemigo! ¡¿Y qué? ¿Qué es eso? Si es un acto de maldición, se puede hacer un acto de maldición. ¿No? ¿No? Tensión está muy alto. ¡No! No te preocupes. ¡No! 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 ¿No? ¡No! 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 No hay nada que encontrar en el camino, pero no hay nada que encontrar en el camino. Pero... me preocupaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso te emprenda primero. Sí. Primero, no te preocupes. ¿Qué pasa? Así que... Bueno, vale. ¡Vamos! Aquí es nuestro destino. ¡¿Esto es nuevo el Ebran?! ¡Esto es el Ebran! ¡Suscríbete al canal! 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 cosas porque esta última misión la verdad es que nos ha costado un poquito más de lo normal hay conversaciones también debemos mirar las habilidades preparación escondite vamos a la habitación de siempre lo primero vamos a mostrar a las personas que tenemos y a ver cómo vamos a fusionar nueva persona por resultado voy a ver primero que tienen cada uno lo que tiene desesperación barrido tiene morgana de 41 otros pos en la mía de 32 y 37 43 hipnosis a lo que es congelación y 40 es que el que peor es tan pero está es río y ya y el 47 de la que dan a tropos 47 este sí Vamos a meter la estación Agilado ¿Cómo? Esto no lo he visto venir ¿Qué es esto? Esto no lo he visto venir Me equivocaron Me equivocaron Me equivocaron Me equivocaron Yo no he tingut en ese sitio se han liado bastante, espera, no, no te vayas, no te vayas, no, 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 le hemos quitado a la persona, ya no me sale ninguna de quemaduras, si puse 50 y pico, porque ha hecho eso, te debería repasar el vídeo, no hay nada para antes, es por este, o sea, el resultado es este, ¿dónde está el ataque de juego alguien? no ataca nada, no hereda nada de esto, no voy a poder posicionar más, lo voy a posicionar todos, no, no, aquí me he olvidado, equipar de desmontar armas, tenemos que ir a la tienda, tenemos que ir a la tienda, tenemos 50.000 yenes, vale, tenemos el sunhawk y vamos a ver el cocito, tampoco mejora mucho, 1000 yenes más el celestial, cogemos el cocito este, equipamos, eh, mata estrellas, para 4, tampoco, Ryuji, ah, que diga, eh, vamos a usar de tercero, cuarto personaje, Makoto, así que Makoto me interesa, Ryuji también, eh, Ryuji, 12.000, arma calamidad, y equipamos, y, eh, Makoto, Naorochi, equipamos, como que no lo hemos cambiado, lo hemos probado un poquito, se la ponemos, piedra de sueño, vale, vamos a habilidades, vamos a ver, tenemos 28 para Joker, cuando carga está activa aumenta el movimiento en una casilla, pues correr aumenta el movimiento en una casilla, vale, me quedan 10 puntos, 18 puntos, aquí es recullada aumenta la defensa de la realidad objetivo, vale, vamos con Mona, hace más del daño causado de estar cubierto, aumenta el alcance de ataque a distancia en una casilla, este lo tenemos, este es la supuesta, mejora Garudine, Garudine no te lo, adquiere Magaru y inflige daño, no te lo, adquiere Magaru, vale, Panzer, se le dan, mejora, aumenta el poder libre de defensa, tal, aumenta el calcaccio en una casilla, vamos con Luigi, Magaru, Magaru y Magaru, que sigan 10 puntos, no, vamos con Luigi, Magaru, Magaru y Magaru, Suke Vale, Makoto 28 No voy a hacer nada. Y harina 28. Vale. Puesto a la ronda, vamos a hablar, vamos a hacer un edificio repleto de misterios. Por fin un respiro. Este lugar parece distinto a los demás en los que hemos estado. Con María y yo sí que el metaverso era un país entero, pero según los reveles de antes no existe nada fuera de este edificio. Absolutamente nada. Si lo que dicen es verdad, todo el metaverso está concentrado en este edificio. Un mundo contenido en un instituto distorsionado, lleno de puertas espeluznantes. Y tras estas puertas es un lugar bizarro infestado de legionarios. Qué idea más triste para un mundo podrían haberse esforzado un poco más, ¿no? Me vuelvo a que hay otro gobernante aquí y no tramo nada bueno. Anda, qué clase de mente malvada tendremos que enfrentarnos esta vez. Un momento, este lugar también forma parte del corazón de estos Shiro. Significa esto que el gobernante es alguien que conoce. Siento decepcionaros, pero ni yo mismo no lo sé todavía. Sin embargo, este lugar me da una sensación extraña. Es como si lo conociera, pero al mismo tiempo no. No te... gracias. Tú solo avísanos si recuerdas algo más. Es raro, pero yo no me siento igual. No sé por qué, pero tengo una sensación rara desde que hemos llegado. Y os soy sincera, no me gusta, en absoluto. Me sorprende que digas eso, Erina. Lo siento, no quiero preocuparos. Estoy bien, de verdad. Seguro que me acostumbro rápido. Entonces estamos en un instituto. Vosotros os vais a un sitio como este casi a diario, ¿verdad? Bueno, se parece a este, pero de verdad están más animados y llenos de gente. Vaya, suena bien. Y también asisten toda clase de personas, ¿no? Sí, a veces le toca a los profesores de mierda o los orientadores que se meten en tu vida. No te olvides de los terribles presidentes del consejo estudiantil. Ah, sí, eso también. Son como la policía, pero con puños de acero. No sé de qué estáis hablando. Yo solo castigo las sombras de los legendarios. Y a los alumnos de curso siempre los que no saben cuando cerrar el pico. Perdonaos, maestra. Parece que os lo paséis bien en el instituto. Creo que te han hecho una idea de que no es. En medio del tema, solo tenemos una pista. Y son esas llaves. Como ahora estamos en un lugar totalmente nuevo, quizás sea una buena idea planear de formación de grupo. Tres puntos de habilidad que nos han dado. Vamos a la siguiente misión. Dir qué tal el patio. Que tal el público más grande que no возможa que sea una furia de 귀여za. Que la tarjeta todavía representaría por la demanda. De acuerdo al osc noticing el estando. Si, dale. ¿Ey? ¡Ey! ¡Ey! No, 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 no. ¿Es verdad? Pero... Hay muchas cosas que me preocupen... Una cosa que me preocupa es... El poder de los líderes de los líderes... Es muy diferente del mundo desde el anterior... ¿Hay alguna razón? Si hay algo... Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo... Creo que... Que me siento que el poder de los líderes... Pues... Que me preocupen... Así... Entonces... Y que... Qu Frage... Siempre lo que pasó... Ojo de los líderes... ¡No! Bueno... De nada si... Que piensas... ¡No te vio... Te... Te... ¡Vio! El... ¡No te... ¡No te... ¡No te... Sí, de verdad, no es tan diferente. En el año general hay mucho más que una embarazo. Sí, sí, lo tengo que entender. ¡No, no! Mi nombre es que es hoy! ¡No, no! Bueno, sí. Yo, lo quiero decir aquí. ¿Ahora es nuestra investigación? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale No me ha cambiado de lado Me he jaleo, eh Vaya jaleo, vaya tío Vamos a ver, este de aquí Joker tiene la por ellos No se activa No se activa Y ya... ¡Viva! 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 ¡Persona! ¡Aquí es la persona! ¿Esto es el caso? ¡Persona! 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 ¡Buah! ¡Mato el de arriba! ¡Persona! Perfecto, esta jugada me ha salido muy bien, eh. ¿Qué me queda entonces? ¡Está un tío! ¡Ah! ¡Ryuji! ¡No puedo hacer nada! ¡Salió por ellos! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Salió por ellos! ¡No! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Salió por él! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡El enemigo es el enemigo! o bajar con este este es el personaje ¡Empujadlo al menos! ¡Empujadlo al menos! ¡No le empuja, tío! ¡Persona! No, no voy a poder obrecer el ataque ese. ¡Persona! Me han puesto en los papones, tío. ¡Empujadlo al menos! ¡Sino, ¡Empujadlo al menos! Eliminar estos tres o eliminar estos dos. No es un rollo, la verdad. Ahí hemos perdido una oportunidad guapa. Hay crítica joker. Claro. Lo tenía que haber subido. Ya. 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 No me sale el triangulito. Ya. 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 S. Ya. 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 solo nuevo no llega 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 ¿tenunció el objetivo? ah, 6 turnos, ¿no? ¡Vamos! vale ¡papaputo! ¡Cómo van el equipo! ¡Papap! ¡Papap! ¿Y dónde está la clave? ¿Está en donde está? ¡Papap! 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 ¡Esto es! ¡O! ¿Quién está aquí, en este momento? ¿Puedes ir? ¡Ah! ¡Listo! 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 ¿Sabes que Erina no tiene todavía lugar? ¿Ellas buscan a la jefa de los legionarios? Erina... Serena también está rara. Yo no tengo conocimiento con vos. ¿No es un periódico? No, 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 no. ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? No... Así que es como una película que se ha hecho en el plato que se ha hecho en el culo. ¿Qué es lo que se ha hecho en el culo? Pero, si se ha hecho en el culo de alumna, solo se puede ser en el culo de alumna. ¿Ciめo en el culo de alumna? ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no. ¿Qué es eso en la vida? No. No, 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 no. Hay algo que tiene que ver. Conocí en mis compósitos que no se crea. Gracias por ver el video. Hmm... Pero, ¿verdad? ¿Por qué? Seguimos en la misma vez que me, me haciéndolo. No sé, ¿verdad? ¡Ague the time de la estudios! ¡Oh, sí! No he hablado de nada. He's Nachuhara Eri, ¿puedes? Eri Natsuhara, Eri. Erina Entonces Erina si que existe en el mundo real, a no ser que le haya pasado algo La llave que encontremos va a ser una pista del pasado de Toshiro De momento esta es la historia que más me está gustando ¿Cuál es el tema este? No, no, ahora no... Oh, ya he visto en mi casa No hay un poco de entendimiento, pero... Ya está bien, ¿ha visto el recuerdo al tocar las escritas? Si, 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 si... No me lo sé No sé, si, 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 si... Hoy te los traiceo, si me puse con laina Te he puesto a la mano de Toshiro ...que los traices de Toshiro Pero en el edificio de Toshiro No sé si tiene que ir al tiempo. Tres una marca que verdes más. Ya no hay único que me gusta con el cliente. Quienes que uselesses comienes, no le ronde. Ha ha Primero, ahora hemos visto la vista de los que hemos visto... Es decir, ahora es el pasado de la historia de Toshiroo... No, no es verdad. Me he encontrado a Natsuhara Eri, en la escuela de la escuela. Pero, ¿por qué se recuerda? ¿Qué pasa? Heheheh... Eh, chora lo digo, ¿verdad? No, 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 no. ...y tus respuestas a tus ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¡Nueva misión añadida! Obtén la segunda arma. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en este punto. A punto de ir a buscar la segunda arma. Ya viene el muñequillo, está colgado el cartel. Está guapo y los otros ajustados del Ryuji y la harina detrás de la barra. Está muy guapo. La verdad, esta misión me está costando. Hostia, 12.000 yenes hemos conseguido algo de pasta. Y lo vamos a dejar aquí en esta parte. Espero que os haya gustado este video. Si os ha gustado este video, sabéis darle like y suscribiros al canal para más. Y encontraron la historia de los ladrones fantasmas. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!